Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que le brindaban el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor yo moriré. Es la historia de un amor. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor yo moriré. Es la historia de un amor. Oye, yo contigo, Amaury, quería tocar un poco un tema que ha sido ahí un puntito de conflicto a veces. Si el bolero nace en México, si nace en Cuba pero se desarrolla en México. El maestro sabe más que yo. Bueno, la palabra bolero sale de Galicia. Aguanta, ni pa' ti ni pa' mí. Es un baile regional gallego, donde todos los jóvenes se vestían con... Sí, hay una prenda, hay una prenda que lleva la mujer que se llama bolero. Sí, precisamente. Y de ahí llega a Cuba, y ahí mezclado con ritmos afro-cubanos, nace el primer bolero que se llama Tristezas de Pepe Sánchez. El probador santiaguero, ¿no? Correcto. Pero el bolero cubano es diferente al bolero mexicano. Si bien Cuba es la madre del bolero, el padre viene a ser México porque lo agarró de la manita y lo llevó por el mundo. Sí, yo vivo en México hace siete años. Ah, mira. Y yo he podido constatar la diferencia que hay entre el bolero que se hace en Cuba y el que se hace en México. Sí, es más rítmico el cubano, es más rítmico, por supuesto. Y el mexicano, pues lo dice con más... Yo creo que con más sensualidad. Ándale, muy bien, muy bien. Es más suave, no sé. Correcto. Más romanticismo. ¿Tú qué vas a hacer con ellos? ¿Qué te vas a hacer? Pues vamos a cantar un tema que se llama El Café Italiano. ¡Ay! Que es como bolero, pero más soñado, ¿no? Sí, sí, sí. Es un ritmo... Más movidito. Un movidito podría ser un vallenato colombiano. Sí, 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 sí. Pero claro, ya lo vamos a hacer a nuestra manera. Por supuesto. Un, dos, tres... Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada. Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo capital. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo capital. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata y que no tengo nada. Nada me importa que la gente diga que no tengo plata y que no tengo nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegura. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo mi vida bien asegura. Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada. Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo capital. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo capital. Oye Juan Carlos, tú has compuesto boleros. No, boleros, lo que se llama boleros no ha compuesto. He hecho dos últimamente, eso sí. Pero no, son canciones que se pueden adaptar a boleros, eso sí. Yo creo que el bolero es como la balada americana, norteamericana, pero en español. Misty, en español, es un bolero. Muy bien, perfecto. Aunque uno componga para gente nueva, como es el caso mío de Luis Miguel, últimamente el último disco. Sigo pensando que los Panchos son un clásico. De todos los tríos de los 60, solo quedan ellos. Sí, correcto. Y además siempre empalmando éxitos. Fueron siempre sinónimo como de caridad. Ha bailado todo el mundo con ellos. Voy a tener el honor de cantar una canción que hiciera éxito a Mosedades. Una canción de Juanito, Tómame o de Jaime. O Déjame, ah, amigo. Yo preferí que cantaran eso porque Tómame o Déjame es bastante también, bastante eterna. Prefería eso de una canción nueva que un bolero de esos que he hecho porque además en la voz de él suena impresionante. Tómame o Déjame, pero no me pidas que te crea más. Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tómame o Déjame, si no estoy despierto, déjame soñar. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar y tu beso sabe a culpabilidad. Tú me miras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar y te sientes cada día más pequeña. No me esquivas, mi mirada en tu mirada. Tómame o Déjame y si vuelves trae contigo la verdad. Trae erguida la mirada, trae contigo mi rival. Si es mejor que yo podré entonces llorar. Si es mejor que yo podré entonces llorar. ¿Sabes una cosa? Yo aborrecía el bolero. Yo creo que es un trauma de infancia. A la que en mi casa había un problema afectivo. En mi casa sonaban los boleros, los boleros más desgarrados que os podéis imaginar. Tenía 10, 8 años, 12 años a lo mejor. Yo llegué a un momento y dije, si no puedo seguir escuchando estas historias tan terribles, de estos desamores tan dolorosos, tan que rasgan el alma. Esto no puede ser, esto es masoquista. Decía yo cuando estás en paz con esas historias y puedes volver a escuchar, ya con cierto tiempo y cierta madurez de esas letras, te entran hasta lo más hondo y me reconcilié. Yo tengo penita contigo, yo tengo penita contigo, porque ayer no fui a la cita, tal como lo había pensado. Yo tengo penita contigo, yo tengo penita contigo. Si me perdonas, yo te prometo darte todo mi querer. Si me perdonas, yo te prometo darte todo mi querer. Yo tengo mucha penita contigo, cariño santo, Ay, penita contigo, mi puchonquita, penita contigo, mi negra linda, Ay, penita contigo. Ay, penita contigo, mi puchonquita, 호. Ay. Música Yo tengo penita contigo, porque ayer no fui a la cita, tal como lo había pensado. Yo tengo penita contigo, yo tengo penita contigo. Si me perdonas, yo te prometo, darte todo mi querer. Si me perdonas, yo te prometo, darte todo mi querer. Yo tengo mucha penita contigo, corazoncito, cariño santo, mi puchunquita, mi negra linda, mi negro lindo, corazoncito. Ay, de mi alma, vamos a pasear, vamos a guardar, mi vida en mí, ay, como te quiero, vámonos, vámonos. Soy los embajadores y es verdad, es a través de vuestro trabajo que el bolero y vuestra música se conocen en el mundo entero. Japón, en Australia no os habéis estado, pero sé que sois conocidísimos también. Absolutamente, China, Rusia, China, Grecia. Sí, 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 sí. Habéis ido de cabo a rabo en todo el mundo. Claro, en una ocasión me preguntaron si había un lugar que no habíamos visitado. Y yo le dije que efectivamente, que hay muchos, pero que uno que teníamos muy cerca y que no habíamos visitado era la luna. Pero que si hubiera humanidad que amara o que viera lunáticos que amen, pues allá estarían los panchos cantando el bolero. Y bueno, nos trasladamos un poco a Japón. Un día nos dieron una canción para que nosotros estrenáramos en un centro nocturno. Y resulta que quedamos de acuerdo mis compañeros y yo, decían, oye, pues vamos a empezar a cantar aquí para cuando lleguemos allá, pues ya lo tenemos listo. En el teatro empezamos nosotros todos inspiradísimos hasta torciendo los ojitos, cantando la canción. De repente entra el empresario y dice, no, por favor, esta no la canten, que esto no es para teatro, esto es para cabaret, es pornográfica. Y la canción se llamaba Cuarto de Hotel. Tengo franca curiosidad. ¿Cómo suena un bolero en japonés? Es muy dulce en la bolera. ¿No tienes memoria para decir algo? Pero, ¿cómo no? Por ejemplo. ¡No tienes memoria para decir algo! Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Yo que sufro por mi gusto este cruel martirio que me da tu amor. No me importa lo que me hagas y en tus besos vive toda mi ilusión. Y que pase lo que me hagas y que pase lo que me hagas y en tus besos vive toda mi ilusión. Eres como una espinita que me hagas y en tus besos vive toda mi ilusión. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Yo que sufro por mi gusto este cruel martirio que me da tu amor. No me importa lo que me hagas y en tus besos vive toda mi ilusión. Y que pase lo que pase y en tus besos vive toda mi ilusión. No me importa lo que me hagas y en tus besos vive toda mi ilusión. Y pagarte con una traición eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. Suave que me estás sangrando, que me estás matando de pasión. No me importa lo que me hagas y en tus besos vive toda mi ilusión. En la época de Johnny Albino es cuando nosotros nos ligamos un poco a los Panchos haciendo grabaciones con ellos. Tanto mi compadre como yo desde muy jóvenes nos gustó el estilo de los Panchos, nos fascinó. El Güero Gil sabía que el trío de nosotros sonaba a Panchos y cuando él tenía una emergencia nos hablaba por teléfono. Mándame a tu primera voz porque estamos seguros que está hecho al fraseo, la tesitura, todo está hecho a Panchos. Cuando Rafa estaba con nosotros teníamos un contrato por tres discos. Y cuando estábamos grabando el primero llegó Chucho Navarro a los estudios. Y el Güero Gil cuando terminamos la grabación lo llaman, todavía no sabían ni cómo se llamaba. A ver muchachos ven para acá, te sabes basura, que empiezan a cantar sin ensayar. Nomás mi compadre y yo volteamos, ahí empezó. Después de haber hecho ya casi 180 grabaciones con los Panchos, pero atrás solamente en grabaciones. Un día llega Rafa a México y pues dice, ustedes son los sindicados y aquí estamos. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las encuadraba. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. La rábanola cantaba en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas de suave fragancia que te han marcado. A la virgen, a la virgen morena, granada. Tu tierra es tan llena de lindas mujeres, de sangre y de sol ¡Muchísimas gracias! ¡Los amo! ¡Gracias a los bendigues! ¿Sabéis de qué quiero que me habléis? De las mujeres, la mujer en general, la mujer que os ha inspirado, la mujer que os ha hecho sufrir, la mujer que os ha hecho sentiros maravillosos y los más guapos, la mujer... La mujer es el tesoro más hermoso que Dios nos ha concedido, la verdad, porque gracias a ella vivimos, gracias a la mujer...